Usar demasiado, muy poco caudal de pintura, muy poca carga de pintura en la paleta Usar pinceles que son inadecuados Usar un bastidor que esté mal tensado Trabajar de manera muy grande innecesariamente Usar muy poco tiempo Perdón mi traducción, que tarda en traducirlo Trabajar demasiado cerca y no hacer pausas mientras estás trabajando Sobre trabajar, sobre trabajar, sobre pincelear Y no dejar la pintura sola cuando lo necesita Trabajar de referencias inadecuadas Trabajar con mala luz No entrecerrar los ojos para ver las relaciones Trabajar de referencias inadecuadas